Bien amigos, a esta hora 12.48 minutos de la tarde, vamos a enlazarnos en vivo y directo en el Parque Hugo Chávez de La Rinconada. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece una rueda de prensa. Nuestro compañero Asdrúbal López Grafe con todos los detalles. Asdrúbal, buenas tardes, cuéntanos. Así es Verónica, a pocas horas de dar inicio al proceso de carnetización de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, la directiva del PSUV ofrece nuevos pronunciamientos. Entonces, en estos momentos vamos a escuchar al primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello. Buenas tardes a toda Venezuela. Desde nuestro corazón chavista y corazón pesubista, le mandamos un saludo a toda la Venezuela que trabaja, que lucha, que persevera y sobre todo a la Venezuela que triunfa. Hoy, 16 de febrero, 16 de febrero, cumpleaños hoy Jorge Rodríguez, padre. Y hoy la siembra, pues, de nuestro Ali, Ali Primera. Ali Primera. Aprovechamos el día de hoy, hemos estado reunidos, esta semana, revisando de cara a la gran actividad que tenemos, gran actividad nacional del día 22 de abril, convocada por nuestro organismo electoral, el Consejo Nacional Electoral, las elecciones presidenciales del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido vanguardia de la Revolución Bolivariana, el más grande partido no solo de Venezuela, sino que en este momento es el partido más grande de América. Y nuestro partido ha ido en constante renovación y actualización. Cada vez que tenemos oportunidad, así lo hacemos. El día del encuentro del PSUV con el Congreso del Partido, con el presidente Nicolás Maduro, donde fue ratificada su condición de candidato presidencial por nuestra organización política, ahí el presidente dio una instrucción para que el partido iniciara este fin de semana 17 y 18 una fase interna de renovación, pero una fase además de reconocimiento interno y una de las primeras tareas que tenemos es la carnetización que se inicia este fin de semana 17 y 18. Ya nosotros teníamos planificado una actividad con la JUECHE de cara pues a toda la revisión de la estructura. Había, dentro de esta actividad, teníamos la identificación de las comunidades y los jefes de cada comunidad. Perdón, esa actividad íbamos a tener contacto con los movimientos sociales y las organizaciones que se mueven día a día en las comunidades, como son los CLAC, las comunas, como las distintas actividades culturales y deportivas que se hacen en las comunidades, las JUECHE iban a tener asamblea y desde allí mapear todo el territorio. Recuerden que nosotros tenemos una JUECHE por cada centro de votación, tenemos territorializado el mapa de Venezuela con el control político de una unidad de batalla Bolívar-Chávez. Bueno, esas actividades las vamos a hacer exactamente igual y se le ha agregado a esa actividad la instrucción dada por el presidente que es la carnetización de nuestros militantes, mujeres y hombres que así lo deseen obtener el carnet de nuestro partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este proceso es para los que son actualmente militantes del partido, que están en la base de datos como para cualquier venezolano que no esté inscrito en el partido, pero que a partir de ese momento manifieste su voluntad de pertenecer al partido. Se le entregará su carnet y comienza pues un registro distinto. Ese carnet nos servirá a nosotros, entre otras cosas, para identificar por VCHE a quiénes muevo yo, a qué personas muevo en los centros, a los distintos eventos electorales, cómo los muevo. Es un trabajo de organización ahí en lo pequeño. El Partido Socialista Unido de Venezuela ha dado ejemplo y ha sido vanguardia en cada proceso electoral y esto lo que queremos es aplicarle a las nuevas tecnologías para hacer cientificar un poco más la actividad electoral y no solo la actividad electoral, sino las distintas actividades que el partido realiza en épocas que no hay elecciones. Por ejemplo, actividad conexa a las elecciones, pero que es un registro permanente. Las VCHE deben revisar en cada sector los venezolanos y las venezolanas que no están inscritos en el REC. Vienen unas elecciones, es correcto en este momento, pero el RECE está abierto durante todo el año. Eso nos va a permitir disminuir la cantidad de personas que no están inscritas. Por ejemplo, el Partido Socialista Unido de Venezuela revisa a aquellos compatriotas que tienen problemas en las comunidades y los reporta a los distintos programas que tiene el gobierno bolivariano, revolucionario, para la atención de nuestros compatriotas en problemas de necesidad. Eso sería la actividad primera que nosotros pudiéramos controlar por la vía del partido. El carnet. Esta actividad comienza el día, sábado y domingo, en todas las plazas Bolívar. Atención, compañeros y compañeras, hermanos, camaradas de todos los municipios de Venezuela. Todas las plazas Bolívar de los municipios comienza esta actividad. Esta actividad estarán allí las máquinas que le van a permitir a usted obtener su carnet totalmente gratis. Lo asume la dirección de nuestro partido. Esta actividad debe ser supervisada directamente por los equipos políticos estadales. Y una instrucción que damos desde aquí a los equipos políticos estadales, equipos políticos municipales, equipos políticos parroquiales, para generar la mayor movilización hacia estos sitios, para que nuestra gente, en el arranque de esta actividad, repito, inicia el sábado y domingo, pero será una actividad continua que nosotros vamos a tener. El carnet, nuestro carnet, la cámara, por favor, va a ser así. Un modelo de carnet. Carnet, que va a tener también su código QR y va a tener la identificación de la persona, con nuestro Bolívar y nuestro Chávez allí, dando la cara por el partido. Y nosotros, este modelo de carnet, va a ser la identificación de los compañeros y las compañeras militantes de nuestra organización. Recordemos, sábado y domingo, en todas las plazas Bolívar, en todos los sitios, ahí tienen que estar los directivos de los equipos políticos estadales, municipales y parroquiales, supervisando en las asambleas que vamos a hacer, en las UCH, que vamos a tener asambleas planificadas ya, de ahí sale la gente a dónde, a su plaza Bolívar a sacarse su carnet. En esta primera instancia, que es del día, sábado y domingo. El Partido Socialista Unido de Venezuela, dando ejemplo de organización, porque algunos pudieran pensar por qué lo hace el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto es una idea hecha por nuestro compañero vicepresidente de organización, Nicolás Maduro, la cual, perdón, Amelial, la cual aceptó inmediatamente, con algunas propuestas adicionales, el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué nos permite a nosotros en este momento prepararnos para el combate? ¿Cuál es el combate? El combate electoral que tenemos. Nosotros apostamos a la paz. Nosotros apostamos a que los venezolanos y las venezolanas puedan dirimir cualquier diferencia por la vía electoral. Esto nos permite a nosotros garantizar un control de nuestra militancia, pero no solo el control, sino llevar números. Hemos ido perfeccionando esto, con los puntos rojos en las elecciones, pero imaginemos una elección en cada punto rojo, con mi carnet del partido, con el código QR inmediatamente, por aquí pasó, sería información exactamente al instante que tuviéramos nosotros, en línea prácticamente. Es una modernización de nuestra estructura, pero además nos permite organizarnos para cualquier eventualidad. Por ejemplo, un desastre natural, inundaciones, nosotros sabemos quién tenemos en esos sectores, y por la información que nos envíe o que nos dé, una vez que registra su carnet, nosotros podemos tener información directa desde los distintos lugares de Venezuela. Esto, la carnetización, repito, es un proceso continuo, y nosotros esperamos la mayor cantidad de venezolanos y venezolanas. Es el partido más grande. Si usted es actualmente militante del partido, y quiere su carnet, vaya, vaya, porque esto nos va a permitir tener un registro inmediato. Los dirigentes del partido deben estar el fin de semana en estos sitios, primero dando el ejemplo, pero además supervisando que esta actividad se cumple en todos los estados, en todos los municipios, en todas las parroquias. Y si usted no es militante, no milita en ninguna organización, y sabe que el Partido Socialista Unido de Venezuela le abre las puertas para ir más adelante dentro de la organización del partido, formarse como militante, véngase para el Partido Socialista Unido de Venezuela, que también será registrado como militante de nuestra organización. Si hay alguna pregunta, por favor. Buenas tardes, inicia la ronda de preguntas, y la primera la realiza Diana Vázquez por BTV. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerle algunas preguntas de interés nacional. La primera con relación a lo que habría dicho desde el gobierno de Perú, la primera ministra de Perú, Mercedes Arauz, ella había dicho, y se lo digo textualmente, el día de ayer que el presidente Nicolás Maduro no podía pisar por suelo ni usar el cielo peruano para llegar a la cumbre de las Américas. Dice que se basa en lo que sería el protocolo de Quebec, qué mecanismos en este caso recomendaría el partido para que el presidente Nicolás Maduro pudiera entonces asistir a esta cumbre. Y también en torno a este tema, el apoyo que ha recibido esta iniciativa por parte de Estados Unidos. Heather Nauer, portavoz de Estados Unidos, decía que era una medida que se tenía que aplicar a su juicio, también como lo han hecho saber los eurodiputados del Parlamento Europeo. Por otra parte, también quería conocer su apreciación sobre lo que habría dicho hace algunas horas. El ministro de Hacienda de Colombia decía que buscará ayuda financiera internacional para lidiar con la migración venezolana, se lo decía textualmente, y que preparaba un plan de rescate de al menos 600 millones de dólares. Y también con relación a lo que usted decía sobre la carnetización del partido, si hay algún mecanismo para controlar que no haya doble militancia, tomando en cuenta que también ha sido oficializado el movimiento Somos Venezuela. Gracias. Gracias. Te respondo lo que nos interesa, que es la carnetización del partido. Claro. El Partido Socialista Unido de Venezuela es el partido más grande de Venezuela y de América. Lo que nosotros estamos haciendo es ofrecer a nuestros militantes la posibilidad de tener su carnet. No tenemos duda de que esto va a ser un proceso extraordinario. y dentro de nuestra organización, seguro, seguro, no tenemos ninguna duda, van a surgir preguntas, preguntas. Algunos ya la han hecho públicamente, ¿no? Con respecto al movimiento Somos Venezuela, bueno, ahí está, abierto igual. Eso no implica para nada doble militancia. El que es el PSUV es el PSUV. Nadie está obligando a nadie, a otra persona que se retire del PSUV para que vaya Somos Venezuela. Somos Venezuela tendrá su dinámica política. Que la directiva del partido tiene que anunciarla. Nosotros anunciamos la del Partido Socialista Unido de Venezuela y estamos seguros que no va a haber doble militancia porque tenemos todo el control para esto. En todo caso, en todo caso, la doble militancia la determina el CNE. No hay ningún inconveniente con eso. No le vemos ningún inconveniente. Al contrario, ojalá el que sea, por ejemplo, del MEC vaya también para el PSUV, el que sea del PSUV, mientras más sume, mucho mejor. Las fuerzas revolucionarias tienen una organización que es el Gran Polo Patriótico y dentro del Gran Polo Patriótico ahí convergen cualquier cantidad de partidos políticos, una buena cantidad de partidos políticos que hacen vida en el país. Y eso para nada nos ha afectado. Y además existe el Congreso de la Patria que están 29 congresos de movimientos sociales en todo el país. Igual, algunos son militantes del PSUV, otros son de Podemos, otros son de la UPV o de Tupamar o de cualquier partido que hace vida en la revolución y eso no nos afecta absolutamente para nada. Con respecto a las otras preguntas, no son del tema, en verdad, pero de Colombia sabemos. 600 millones de dólares en la mano de santo, imagínate. Es un negocio redondo. Debería utilizarlo para ayudarnos a nosotros porque tenemos ya más de 40 años con un canal humanitario que ha traído a Venezuela más de 5 millones de hermanos colombianos. Eso sí requiere apoyo, 5 millones. Y aquí le hemos dado casa, educación, vivienda, salud, y a nadie le estamos nosotros sacando. Nunca le sacamos nada. Pero es el gobierno colombiano el más irresponsable de toda América. No nos extraña. Que el grupo de Lima diga que apoyan o no a Estados Unidos, en verdad, eso no nos importa. Porque uno debe sonreír cuando, por ejemplo, un presidente de facto como Temer tenga a su canciller diciendo que no acepta a Nicolás Maduro. O un presidente como Cusin, que ha acusado de recibir sobornos por Odebrecht y de haber negociado su presidencia, su canciller diga que no acepta a Nicolás Maduro. O, por ejemplo, al presidente de Honduras, cuestionado que su canciller diga eso. O a Horacio Cartén, que digan eso. Para no hablar de Macri y de Santos, ¿no? Todas unas joyas que sus cancilleres digan eso. Ahora, a Nicolás Maduro no lo eligió, ni el canciller de Lima, perdón, de Perú, ni el canciller de Argentina o de Brasil. Lo eligieron los venezolanos y las venezolanas. Ellos verán. Ellos verán qué van a hacer. Ahora, es absolutamente... Me parece a mí hasta fuera de lógica. ¿Cuál es el miedo? Temen que Nicolás Maduro diga sus verdades allí y que el mundo lo escuche. Ese es el miedo que tienen. Ese es el miedo. Porque aquí en Venezuela los medios internacionales le tienen un bloqueo a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Ayer yo vi una rueda de prensa que dio el presidente y el escrito del señor de Reuters dice el impopular presidente de Venezuela. O sea, él lo define impopular. Esa es la objetividad y el buen criterio de algunos comunicadores, ¿no? Pero así son. Ante eso, uno dice, ¿cuál es el miedo de escuchar a Nicolás Maduro? Le tienen temor que los pueblos lo escuchen. Que Nicolás Maduro les dio una lección de patria ahí en esas reuniones. Pareciera que es eso. Es lo que yo percibo. Y estoy seguro que eso lo percibe mucha gente en el mundo. Que esos presidentes lo que tienen es mucho miedo. Mucho miedo. De encontrarse con una realidad de un presidente que les vaya a decir allá que siempre les ha tendido la mano en cualquier circunstancia sobre todo a esos pueblos. Nosotros nos sentimos en verdad tranquilos en ese sentido. Muy tranquilos. El presidente anunció que iría, pero es una dinámica. Pues creo que eso es en abril. Es una dinámica. Ya veremos qué ocurre aquí allá. Gracias. La segunda pregunta. Imagínate lo de las cartas. Ellos mandaron las cartas. Le dice que no mandaron las cartas. Esa carta desgraciada, ¿no? ¿Qué dice eso? ¿Cómo la vas a esconder? ¿Cómo la vas a esconder? Ahí está su firma. Y ahora diciendo un sí, pero no. Ahí es donde las llamadas al imperialismo, ¿eh? Tienen jefe. Aquí en Venezuela no tenemos jefe. No. Aquí tenemos un gobierno revolucionario. Gracias. Adelante. La siguiente pregunta. La fórmula. Asdrubal Graffer por BTV. Buenas tardes. Buenas tardes. La Organización Política de Voluntad Popular fijó posición y aseguró que no iba a participar en las elecciones presidenciales desde 2018. Por el contrario, afirmó que iba a impulsar un movimiento de calle para garantizar un cambio en este año. ¿Cuál es la posición que fijará la tolda revolucionaria en torno a este pronunciamiento? Y en materia internacional quisiera conocer también su posición en torno a la reciente gira de Antonio Ledesma por Hungría, donde aseguraba que el 60% de sustancias estupefacientes que entraban a Europa provenían de Venezuela. ¿Cómo se podría calificar esta posición de este ciudadano venezolano que va a hablar de Venezuela en otro país, además del pronunciamiento del jefe de comando de sur de Estados Unidos donde aseguraba que Venezuela continúa representando un desafío para su país? Gracias, Adruba. Bueno, la voluntad popular no puede participar porque no es partido. No, no, no logro ni siquiera el 0,5 de los votos. En otros países como Chile, 5%, ¿me alevará? 5% y tienen que registrar la firma con un notario. con un notario en Colombia, por ejemplo, si tú eres candidato de un partido y vas a unas primarias y no ganas, no te puedes lanzar por otro partido durante dos periodos. Durante dos periodos. Así es. Las reglas de ellos son muy buenas. Las reglas nuestras son muy malas. Y más democracia que las reglas nuestras creo que imposible. Voluntad Popular no es un partido, es un grupo terrorista. Que ellos digan que van a salir a Nicolás Maduro, yo he escuchado eso en otro momento, de verdad, no recuerdo cuándo pero lo he escuchado. Creo que en el 2014 comenzaron con eso y ya estamos en el 2018 y nada. Y así van a seguir engañando a su gente. Ellos engañaron a su gente diciendo que ellos salían de Nicolás Maduro por una vía que no era la electoral. Imposible. Engañaron a su gente y les dijeron no es ya, no, vamos para la calle hasta cuando son las protestas hasta que se vayan. Lo dijo el asesino Leopoldo López. Lo dijo. Hasta que se vayan. ¿Quién se va a ir? No, es por unas elecciones, ahora se les da la oportunidad, ellos no tienen pueblo, no tienen gente y ahora dicen que no van a participar. ¿A quién le importa? A mí en verdad no me importa para nada. No me importa absolutamente nada. Que no vayan a apoyar a alguien es problema de ellos en verdad. Con respecto a Ledesma, Ledesma está mal informado. El 92% de la droga que se consume en el mundo según la DEA, perdón, el 91% de la droga que se consume en el mundo sale de Colombia. de Colombia. ¿Dónde está su amigo Santos gobernando? ¿Dónde está su pana Uribe mandando con los grupos paramilitares? A ellos es que tiene que referirse. En verdad. El imperialismo norteamericano a través de su jefe del Comando Sur que seamos nosotros un problema para... Yo creo que siempre nos han considerado así, sobre todo ese siempre me refiero a aquel 2 de febrero del año 99 cuando el Comandante Chávez recibió la presidencia. Si Nicolás Maduro fuese un presidente genuflexo, un servil al imperialismo como lo es Santos, como lo es Macri, como lo es Kuczynski, como es Cartes, como es Hernández, ni nos vieran, nos aplaudirían, nos harían fiesta. Pero bueno, así es. Mientras eso ocurre, aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela preparándose para lo que es para la paz. Nosotros creemos profundamente en que este país aquí no va a haber guerra, aquí no va a haber invasión, aquí lo que va a haber es paz y va a haber elecciones y nosotros vamos a estar preparados y vamos a darle una respuesta contundente. Este mecanismo de la carnetización nos va a permitir respuestas o tener información inmediatamente. Inmediatamente. 22 de abril elecciones. La campaña se inicia el 2 de abril. Pero en este momento hay inscripción de nuevos votantes y migraciones, movimientos, pues. El presidente Maduro, imaginen la locura de esta gente, que el presidente Maduro ha solicitado, o mejor dicho, ha ordenado que se abra el consulado en Miami y los opositores dicen que no. Bueno, debe ser bien bonito ver quiénes van a votar. Yo le tomaría una foto para el medir frente al consulado a ver los que van a votar, a ver cuál es el comportamiento, a ver si aquí, allá pueden hacer lo que hacen aquí de intentar quemar un centro de votación. Los radicales que están en Miami de la oposición a ver si van a quemar un centro de votación y el gobierno no lo va a permitir. Si les permiten cerrar una calle, si les permiten quemar a un ser humano vivo, que hagan manifestaciones, la resistencia ya en Miami para ver si se lo permiten. Para que ustedes vean qué le van a hacer. Hasta cadena perpetua le sale. Gracias, Rubén. Tercera y última pregunta por Fabiana Ortega, Globovisión. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo un par de inquietudes. La primera, en torno al carnet, usted explica que esta va a ser una actividad continua y que comienza este fin de semana. Sin embargo, me gustaría conocer más o menos cuánto tiempo dure este proceso de carnetización. Será un proceso abierto, tendrá su punto final, por así decirlo. En segunda parte, quisiera, el día de ayer, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, decía que con oposición o sin oposición irían a elecciones. Entendiendo la dinámica que se ha dado en las últimas semanas cuando la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Délcy Rodríguez, legalizó además el partido o el movimiento Somos Venezuela como partido, me gustaría conocer si ustedes al sol de hoy manejan la posibilidad de postular algún candidato desde el PSUV. Esto para entender que en el caso hipotético de que la oposición venezolana no se inscriba o no participe en las elecciones presidenciales, entonces con quién se mediría el presidente de la República para estos comicios. Y por último, si pudiese ofrecer alguna información o su posición respecto a la denuncia del gobierno colombiano sobre un posible ataque del ELN desde nuestro país, desde Venezuela. Gracias. Gracias. No, el carnet, fíjate, es un proceso continuo, tanto que luego de esta fase en las plazas Bolívar esto se va a realizar en las casas del partido. Todas las casas del partido van a estar habilitadas. ¿Cuánto tiempo? No me atrevería a decir cuánto tiempo va a estar abierto el proceso, pero hablemos de un estimado de tres meses continuos. Pero ahorita va a haber, por supuesto, picos, ¿no? Picos de inscripción. Este fin de semana nosotros esperamos una movilización completa. con la limitante de la cantidad de máquinas que pudiéramos tener, pero eso nos pone a nosotros en la situación de continuar el proceso. Por eso habilitamos las casas del partido con la supervisión de los equipos políticos respectivos, municipales, estadales y parroquiales para que esto se haga un proceso continuo y cada quien, mire, usted es militante, actúa al vaya y saque su carnet. Usted no es militante pero quiere pertenecer al Partido Socialista Unido de Venezuela, aproveche que este es el momento. Mira, es una cantidad importante y además grande de venezolanos que han manifestado y han pedido que se habían pedido antes que se abriera la posibilidad de inscribirse en el partido. Este es el momento. Este es el momento de este proceso de carnetización. con respecto al candidato al PECICLARO, nosotros vamos a lanzar candidatos Nicolás Maduro, no tenemos ninguna duda, tenemos nuestro candidato. El problema de la oposición si tienen candidato o no, es de ellos, es de ellos. Yo he escuchado por ahí que algunos se van a lanzar, o ya se lanzaron, escuché a Claudio Fermín, escuché a Henry Falcón, a Leosani García, lo escuché por ahí también que es precandidato, un señor que trabaja creo que en Globovisión, Pineda, Pineda, escuché que quiere ser candidato, y además están los que no lo han dicho pero que están esperando que no, no, están esperando que alguien los asome, son los que respiran y aspiran, por ejemplo el Tigre Fernández, por ejemplo Álvarez Paz, hasta el Conde el Guacharo que ha sido emblemático en todas las elecciones, en verdad ese es el problema de la oposición, nosotros tenemos ya a nuestros candidatos y yo, Andrés Velázquez anda también en campaña, ojalá, mira, que ellos lograran tener un candidato único, que más quisiéramos nosotros que ellos, no tienen candidato único, no por culpa de nosotros, es por culpa de ellos que no se pueden sentar, hace falta una mesa de diálogo en la oposición venezolana, una mesa de diálogo que los obligue a sentarse entre ellos, porque se cae los de República Dominicana por las peleas entre ellos, los habían consensuado inicialmente en el grupito que fue, pero vinieron las presiones y una llamada de Colombia, paca, tumbó todo, el PSUV sí, recuerda cuando fue la actividad del PSUV, del Congreso, el viernes, hace dos viernes, ¿no? Hace dos viernes, ahí nosotros postulamos a Nicolás Maduro, claro y plena como la luna llena, nuestro candidato a las elecciones presidenciales es Nicolás Maduro, no tenemos ninguna duda, ni está sujeto ni a revisión, no, 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 y además, escucha a unos encuestadores decir, encuestadores de esos famosos opinadores sin oficio, que en este momento nadie, ningún dirigente opositor sería capaz de ganarle una elección a Nicolás Maduro, nosotros no vamos a vivir de eso, nosotros vamos a vivir de lo que ocurre aquí el 22 de abril, por eso estamos sacando nuestro carnet, por eso estamos organizando nuestra gente, estas elecciones las vamos a ganar y las vamos a ganar con votos, muchos votos, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela no tengan duda, seguirá siendo el centro y la vanguardia de esta batalla. Con respecto a la denuncia del ELN de Colombia, Colombia son los padres de los falsos positivos, ¿quién inventó los falsos positivos? Uribe, ¿con la anuencia de quién? De Santos, Santos fue su ministro de la defensa, ¿cuántos cementerios hay en Colombia que viven encontrando muertos? ¿Quién responde por eso? Nadie, ya no va a decir que el ELN va a generar un ataque desde el territorio venezolano. Nuestro presidente Nicolás Maduro se alegró mucho porque Colombia por fin se está ocupando de su frontera por cada 10 hombres que tenemos nosotros, cuando digo hombres, digo hombres o mujeres, de nuestra fuerza armada y cuerpos policiales en nuestra frontera, Colombia tiene solo uno, que se ocupen de su frontera, que se ocupen, que se ocupen de su gente. Ahí está una encuesta que hicieron ellos mismos desde la, una encuesta, no un trabajo que hicieron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, donde dice que el 71% de los que se están yendo para allá son colombianos, que tienen familia en Colombia, están sacando sus papeles, ah, eso es lo que hacen un problema ellos, pero ellos son nacionales colombianos porque en Colombia tú sabes que tienen, le aceptan la doble nacionalidad sin ningún tipo de problema. Entonces, es un problema para ellos con sus nacionales, con la gente de su país que se vinieron para Venezuela huyendo de la guerra, de las persecuciones, de las muertes, de los asesinatos, de los falsos positivos que generaron Uribe y Santos, del narcotráfico, del paramilitarismo, del paramilitarismo generado por ellos mismos. Nosotros, en verdad, no es que no nos preocupa lo que diga el gobierno colombiano, ellos son expertos en eso, alertamos a nuestra gente, alertamos a nuestra fuerza armada, pero yo creo que el gobierno venezolano ha sido en esto muy claro, el presidente Nicolás Maduro que es quien lleva las relaciones internacionales constitucionalmente, según nuestra constitución, ha sido muy claro en eso. Ahí llegaron, miren, estos días yo vi algo que ocurrió en Colombia, unas personas, dos muertos, que supuestamente iban a colocar un artefacto explosivo en un sitio y les explotó la cosa y se quemaron. Estaban allí los cuerpos desfigurados, no sé qué, sin tocarlos, son venezolanos. Nos dijeron ellos, es como preparan ellos el escenario para atacar a nuestro país. Ante eso, unidad de todas nuestras fuerzas, la unidad de las fuerzas revolucionarias, unidad de las fuerzas armadas, unidad de nuestro pueblo. Yo repito, los señores opositores, no hay bomba, solo mata chavista. No existen. No existen. Por ejemplo, por ejemplo, voy a decirle aquí, perdónenme que sea tan trágico, pero si ellos pensaran en hacer algo en este sitio en este momento, a ustedes les cae. Estando nosotros aquí en este momento, a ellos no les importa no les importa. No les importa para nada. Serían considerados daños colaterales. No les importa, no tienen vergüenza. La vida humana no les importa para nada. O es posible que después de 10 años en Irak digan ahora que el gobierno, el pueblo de Irak va a pagar la reconstrucción de Irak. ¿Quién la destruyó? Después que se llevaron el petróleo durante 10 años. ¿Quiénes? Ellos mismos. Eso es lo que quisieran para Venezuela. Nosotros no lo queremos, por eso tenemos que prepararnos para la paz. Las elecciones del 22 de abril es un ejercicio de paz. La derecha no lo ha entendido porque ellos no quieren paz. Ellos quisieran que este país viviera incendiado. Ahora, ¿qué garantiza eso para la derecha en un escenario de pesadilla, la derecha gobernando? ¿Cómo gobernaría en este país? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué harían, por ejemplo, con los pensionados y pensionadas cuando dejaran de pagarles las pensiones? Como decía Ledesma que les metía las ballenas y los arrastraba. ¿Te acuerdas, Darío? Porque Darío, estábamos nosotros presos y Darío era concejal, Darío. Concejal. Y vivía Darío caminando con los viejitos y con los dializados, me acuerdo. Las personas con problemas de diálisis, ¿verdad? Y a esa gente les metía Ledesma la ballena. Las compras no fue para eso. Nosotros no, nosotros hemos ido atendiendo y pasamos de 300 mil y 330 mil pensionados a 3 millones 400 mil y el presidente acaba de ordenar 300 mil nuevos. Es un país que según ellos está en crisis. No, nosotros no le pedimos que nos regalen nada. No necesitamos ayuda humanitaria. Solo exigimos que nos dejen comprar lo que necesitamos en el mundo. ¿Quién ha pedido ese bloqueo contra nuestro pueblo? La oposición venezolana. El problema de Venezuela no es ni el gobierno ni es el pueblo, es la oposición venezolana. Es la dirigencia opositora que son, nos mueven las miserias de la envidia, de la ambición, de la traición a la patria. Nosotros en verdad nos sentimos muy contentos que el Partido Socialista Unido de Venezuela que, perdóname, el Partido Socialista Unido de Venezuela estas actividades de asambleas de UVC son hasta el día 25, 25 de febrero. Y después empieza el despliegue hasta el 20 de abril. Hasta el 20 de abril. Son las asambleas, pero la carnetización comienza ahora. Ahora, en ese despliegue ¿qué vamos a hacer nosotros? Todo aquel que no esté inscrito en el REC no lo llamo para inscribirlo. Eso lo hacemos nosotros como partido. Todo aquel, ahora que no esté inscrito en el partido, vaya y saquese su carnet. Es una gran movilización, un ejercicio de movilización. Nos sentimos contentos. El Partido Socialista Unido de Venezuela es y será siempre revolucionario, es y será siempre el partido de Hugo Chávez, es y será siempre el partido de nuestro pueblo. Nos han acompañado en estos... Mira, yo recuerdo cuando el presidente hizo ese acto. Eso fue el 15 de... de diciembre de 2006. A lo mejor estaban ustedes pequeñitas. Lo hizo en el Teatro Teresa Carreño. ¿Cuánta gente no le cayó encima? ¿Dónde terminó la mayoría de esa gente? Traidores, ¿no? Traicionaron, nunca reconocieron el liderazgo del comandante Hugo Chávez. Hoy nosotros hacemos esfuerzos y unimos voluntades para que nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, siga siendo el partido más grande de la revolución bolivariana de Venezuela y de América. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos este fin de semana. Fin de semana. Carnetización. Nuevos inscritos. Se le entregará el carnet de nuestro partido a todos aquellos que quieran ser militantes de nuestra organización. Muchísimas gracias. Escuchamos palabras de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dando parte de esta jornada de carnetización que se estará realizando para la militancia y nuevos integrantes del PSU, que se estará realizando en todos los estados del país, en los 335 municipios. De igual forma, ratificó al presidente Nicolás Maduro como candidato único de la tolta socialista y bolivariana. Es la información que pudimos aportar a esta hora y con ella retornamos a los estudios. Adelante. Gracias, Adrugal López. Desde justamente la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela ya escucharon las declaraciones y la movilización que tendrá la tolda roja a partir de este sábado con la carnetización de quienes pertenecen al Partido Socialista Unido de Venezuela. También llamando a las nuevas personas que quieran hacer vida dentro de este partido y también invitando a todos los jóvenes a registrarse en el registro electoral de cara a las elecciones ratificando el compromiso y el carácter revolucionario del Partido Socialista Unido de Venezuela como el partido más grande de la revolución y por supuesto de la República Bolivariana de Venezuela.